¡Esto es la onda! Amor que me hace sentir, amor que me hace suspirar Amor que me hace soñar, amor que me hace gritar Cuando te veo pasar ¿Cómo? Linda, linda, tu boca me fascina, linda Tu boca me fascina, linda, tu cuerpo me domina Linda, linda, tu cuerpo me domina, linda Morena yo te quiero, negra, te quiero con el alma ¡Hey! ¡Hey! ¡Conda nueva! ¡Hey! 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 Me puedes llegar a querer, me puedes llegar a adorar Me enloquece no saber de ti, de tus besos te quiero vivir junto a ti Linda, linda, tu boca me fascina, linda Dame un besito de tu boca, linda que me provocas Linda, linda, tu cuerpo me domina, linda Amor que brota de mi alma, es tan linda mi adorada Linda, linda, tu boca me fascina, linda Tu boca me fascina, linda, tu cuerpo me domina Linda, linda, tu cuerpo me domina, linda Morena yo te quiero, negra, te quiero con el alma Linda, linda, tu cuerpo me fascina, linda, tu cuerpo me fascina, linda